¿Dónde quedaron las canciones que te hacía? ¿Dónde quedaron los poemas y los días? Aquella noche bien hermosa te veía Y yo con ganas de tenerte todavía Ya llevo varios días pensando y no podía Varias botellas me he tomado de tequila Que cosa es mía, ni con cigarros tu recuerdo se me olvida Y ahora mira como me tienes Y si no vienes tendré que decirte adiós ¿Qué voy a hacer si no regresas? Y todas las noches con el dolor de cabeza Quisiste jugar pero este juego se regresa Fumando de la mar y ya voy a estar bien Todos me dicen que te olvide Pero lo que no saben que siempre yo te quise Eres una diablo, me dejaste cicatrices Que con tus besos solo las puedo borrar Y que voy a hacer si no regresas Es Alianza Records Escápate conmigo que nadie se entere Y lo arreglamos en mi cama si tú quieres Ya me cansé de rogarle siempre a ella Hoy salió con el diablo viejas y botellas Dos en la mañana y las horas van contando Y prendo otro y la imaginación volando Pues ya no aguanto Llevo tres días y no te estoy olvidando Solo regresa, yo aquí te veo Y si no vienes tendré que decirte adiós ¿Qué voy a hacer si no regresas? Y todas las noches con el dolor de cabeza Quisiste jugar pero este juego se regresa Fumando de la mar y ya voy a estar bien Todos me dicen que te olvide Pero lo que no saben que siempre yo te quise Eres una diablo, me dejaste cicatrices Ya con tus besos solo las puedo borrar